a todos mis queridos seguidores muchos saludos muchas bendiciones fíjense para nosotros hacer esta receta vamos a abrir nuestra salchicha ven ya está ahí bien abierta ok fíjense ya está bien abierta qué pasa ahora vamos a proceder ahora vamos a echar un poquito de aceite verde en este sartén simplemente para untarlo para untarlo bien fíjense engrasarlo ok aquí yo les quiero presentar parte de los ingredientes que vamos a usar que son dos huevos cebolla un poquito de cebollín un poquito de paprika y un poquito de sal molida bueno entonces vamos a hacer nuestro invento aquí yo voy a colocar las dos salchichas voy a prender mi estufa fuego fuego como siempre en cocina sin maquillaje qué pasa yo voy a abrir mi salchicha con la ayuda de esta pincita ok y yo voy a colocar aquí mi yema de huevo vamos a tratar de que quede de esa manera vamos a tratar con una cuchara de regar un poco o con la misma pinza no importa de romper de romper la yema ok fíjense vamos a tratar de cerrar aquí como que se abrió un poco entonces ahora le vamos a echar por los lados a esto le vamos a rociar un poquito de sal molida aquí a la yema fíjense y claro a la clara pero un toquecito pues sabemos que las salchichas traen su propia sal ok vamos a dejar que se cocine entonces le vamos a rociar ahora un poco de cebolla lo tenemos a fuego lento también bien lento ok para que se cocinen bien la yema de los huevos vamos a rociar un poco de esto y le voy a untar a echar un poquito de paprika o pimentón está a un fuego bien bajito ok vamos a echarle toda nuestra cebollita y el próximo paso ahora es vamos a bajarle el fuego y a tapar ok fíjense ya que mi huevo se cocinó ahora yo le voy a agregar unas lonjitas de queso alrededor para que se derrita ya ustedes saben ese gusto sabroso delicioso a esta receta fíjense aquí estoy abriendo el otro queso vamos a colocarlo vamos a colocarlo sobre el huevo ok ya lo quede así perfecto mmm que rico se ve vamos y apagamos y con el mismo vapor ya el queso se derrite ok que lindo se ve para usted hacer un desayuno una cena bien rica un invitado para sorprender a su esposo siempre las cosas hechas con amor ok fíjense lo rico que se ve esto para cena o desayuno ok usted se lo puede comer esto con con víveres o sea plátano yuca o el víveres que usted quiera también se lo puede comer con pan tostado con galletitas ok eso está señores bien sabroso mmm mmm